Vídeo brutal el que os traigo y querella importante la que le va a tocar a Maite Galdeano después de compartir las barbaridades que ha compartido sobre Olga Moreno, la ex de Antonio David Flores. Esto ha ocurrido hace escasos momentos. Hay ahora mismo en redes sociales un malestar increíble. María Jesús Ruiz denunciando a la policía y a la Guardia Civil el aluvión de comentarios, de insultos, de vejaciones que está recibiendo de multitud de personas relacionadas con Rocío Carrasco, con Sofía Suezcún, con Maite Galdeano, todas ellas provenientes del mismo sitio. Y mucho ojo porque Maite Galdeano comparte acusaciones de delitos muy graves contra Olga Moreno relacionados con Rocío Carrasco y con Antonio David Flores relacionados con la violencia vicaria de la que, bueno, ya os digo que ningún juez ha hablado de esto, ningún juez ha condenado a Antonio David ni a Olga por nada de esto, todo lo contrario. En todas las instancias han ganado y espero desde luego que esto tenga la pertinente demanda porque es insoportable hasta donde está llegando por un simple reality la situación. Ha remetido contra Olga Moreno acusándola de violencia vicaria, de ejercer violencia vicaria contra Rocío Carrasco. Ha acusado a María Jesús Ruiz de barbaridades, a Rosa Benito también. Os voy a dejar con el vídeo que ha compartido porque no tiene desperdicio tanto. Pero tengo que comentar unas cositas de superviviente All Star porque si no, reviento. Así que dentro vídeo. ¿Puedes tú explicar qué hace la cómplice de violencia vicaria, la negacionista que tiene una sobrina maltratada y le ha dado igual y la que se inventó un maltrato para hacer daño diciendo Sofía a la calle? Por favor, ¿qué es esto? ¿Qué razón tiene la frase de hay que estar en el lado correcto de la historia? A mí me encanta esta doble moral de la gente que dice, madre mía, cómo el programa ha podido hacer esto contra Sofía Suez con cuando hemos visto que hace dos semanas el presentador se estaba vistiendo de fucsia y pidiendo el voto para que Olga Moreno abandonara el reality. Ahora la doble moral ha llegado y a los que antes no había ni una simple, ni un simple comentario, no había nada que objetar, no había nada que recriminar, ahora hay un aluvión y una avalancha de comentarios que llegan a ser insultos, vejaciones, amenaza, muy dañinos, relacionados ya hasta con María Jesús Ruiz, con Rosa Benito, que dice que si tenía una sobrina maltratada y miró para otro lado, a la otra la acusan de inventarse un maltrato, a Olga Moreno de un delito que nunca ha sido condenada por él, o sea, se nos está lleno de las manos, de verdad os lo digo, a esta gente se le está lleno de las manos la situación hasta el punto en el que María Jesús Ruiz ha tenido que emitir un comunicado donde exige de una vez por todas que cesen la amenaza y los insultos a raíz de este vídeo, atento a lo que dice María Jesús Ruiz. Un poco mal y lo tengo que reconocer y por eso lo hago público, me siento mal porque después de la publicación del viernes, después del programa desde viernes en el que se nos pide a los colaboradores que independientemente de nuestra opinión, que seamos libres para expresarnos como queramos, ha venido una avalancha de críticas, de mal rollo, de insultos y de falta de respeto, chicos seamos conscientes de que estamos trabajando, de que mi opinión puede ser partícipe tú o no, es decir, que puede ser la misma que la tuya, pero eso no significa que me tengas que insultar a mí, a Rosa, a Aura, a Ángel, que nos ponéis verdes y eso no está bien, vamos a luchar por una sociedad mejor, más comprensiva y más respetuosa, porque yo siempre que tú opines algo, te respetaré. Bueno, los mensajes son tremendos, la llaman en número oculto, la amenazan, la insultan, la vejan, le recriminan que el porqué hace el vídeo, que es patética, que qué vergüenza, que cómo estas tres pendonas, básicamente así han hablado de ellas, pueden pedir algo así, que cómo pueden allá hablar de Sofía Suezcu, oye señores, para quien esté viendo el reality desde el primer día, la actitud de Sofía Suezcu ha sido una actitud lamentable que, bueno, hoy el programa sin ir más lejos de Socialite acaba de confirmar que el modulo operandi tanto de Sofía como de Kiko es el mismo, es victimizarse delante de los compañeros, hacer una carpeta falsa, Kiko Jiménez la hizo en Gran Hermano, Sofía Suezcu la hace en Superviviente, la ha hecho con Bosco, la intentó hacer con Logan, ya se le ha acabado la estrategia, porque no hay manera, probablemente se salve, porque si se va Sofía Suezcu se acaba el salseo dentro de la isla, ya que todo el mundo se lleva bien, menos con ella, y a mí me llama mucho la atención la manera de decir que qué vergüenza el vídeo de Rosa, de Olga y de María Jesús, cuando nunca han hablado del vídeo lamentable de Rocío, de Anabel Dueña y de Jorge Javier, cuando, o sea, otra cosa no, pero yo creo que Rocío Carrasco no está para comentar ningún reality, no está a sueldo, Anabel Dueña tampoco y Jorge Javier tampoco, está a sueldo para ser el presentador y ser imparcial, no para comentar realities, o sea que el vídeo, en el hipotético caso de que estuviera mal hecho, creo que con mucha más razón está hecho por parte de Olga, de María Jesús Ruiz y de Rosa Benito, teniendo en cuenta que a las tres se dedican a comentar realities pagadas a sueldo por la televisión de Mediaset, concretamente por el programa de viernes, y a quien le pique que se rasque, porque parece ser que aquí solamente tenemos que aplaudir las situaciones que vienen dadas a favor de Sofía Suezcu, Maite y Kiko, pero el resto nada, nadie habla de que a Kiko Jiménez lo han fichado de un programa para hacer el agosto y en lo que queda de julio arremetiendo sin piedad contra Olga y contra todos aquellos que a su novia no le viene bien, cuando además ayer Alejandro Albala, otra cosa no, pero lo dejó en la miseria absoluta diciéndole que estaba todo pactado, que la relación sentimental entre ellos es todo una tapadera, que realmente entre Sofía y Kiko ya no hay nada desde hace meses dicho por alguien del entorno, pero que bueno, estaba intentando aguantar el tirón principalmente por un tema económico, porque si no hablan de todo esto, Kiko Jiménez está en el paro. Y es tal cual porque, bueno, decidme qué oficio se le conoce a Kiko Jiménez si no es el de estar en un plato de televisión provocando a la gente y bueno, insultando de manera civilina a todo el que tiene al lado. Yo creo que ninguno. De hecho, bueno, Maite Galdeano a todos esos comunicados que da diciendo que ella es víctima y su hija son víctimas del machismo de la sociedad, que qué vergüenza. Ella es la misma que comparte estos vídeos donde acusa a una mujer que en ningún momento ha sido condenada por nada de violencia vicaria ni nada de esto, comparte vídeos de este tipo. Así que espero y deseo que le caiga la buena demanda por parte de Olga. Olga por el momento está callada. A mí me gustaría ver algún tipo de comunicado por parte de ella, porque ya está bien el acoso y derribo que se le tiene. Esto ya supera, yo digo, todo. Y lo peor es que no haya ni un comunicado por parte del programa haciendo un llamamiento a la calma, haciendo un llamamiento a la paz, a que dejen de insultarse, a que cada uno opine lo que le dé la gana. Como dice María Jesús Ruiz, habrá quien opine que Sofía debe de irse a su casa porque lo que está haciendo es lamentable como concursante, como persona, porque la maldad la tiene inquistada y yo creo que el demonio no se le va ni por mucha alejía que le echen. Y habrá gente que opine que Sofía es maravillosa y que está adentro. Todo es respetable, pero bueno, una cosa es respetar las opiniones y otra muy diferente es hacer lo que están haciendo que supera todo. O sea, que juzguen ustedes un llamamiento a la policía y a la Guardia Civil por parte de María Jesús Ruiz. Rosa Benito llama también a la calma. Olga Moreno recibe la mayoría de las críticas y de las amenazas, insultos y todo. Y la pobre está callada. Y Maite Galdeano pues alimenta a las bestias de esta manera. Juzguen ustedes mismos. Yo creo que esto va a acabar realmente mal. No tengo pruebas, pero tampoco duda de que así va a ser. Y bueno, esta es la última hora. Juzguen ustedes. Hablaban de que todo el mundo era igual. Pues ya estamos viendo. La igualdad se la pasan por el mismísimo forro porque aquí no hay igualdad de ningún tipo. Como siempre, nos vemos en los próximos vídeos.